La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol aportó 5.231 millones de pesos con el fin de beneficiar con equipo inmobiliario los restaurantes escolares de 24 instituciones y 123 sedes de 7 municipios de la región del Magdalena Medio. El colegio de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro fue uno de los beneficiados. Nos encontramos en este momento en la institución educativa Laureles y estaremos durante todo el día en las instituciones educativas Blanca Durán de Padilla y Pueblo Regado. Nos encontramos a nombre de Ecopetrol haciendo una entrega de una dotación para los comedores escolares. Es una dotación muy importante que va a permitir la calidad educativa, que va a permitir apoyar todo el tema de bioseguridad en los alimentos y que va a permitir que nuestros niños regresen a sus aulas con la mejor atención en sus restaurantes escolares. La rectora de la institución educativa Los Laureles agradeció la entrega de esta dotación que permitirá el mejoramiento en la entrega de los alimentos a los menores que reciben este beneficio. De toda una dotación muy completa y de muy buena calidad para esperar a nuestros niños con los brazos abiertos en nuestro lindo restaurante de Laureles. Hemos recibido un nevecon, dos neveras, congeladores y todo el menaje completo. Vamos a estrenar desde Cucharas en adelante, Calderos, todo el menaje completo como se requiere para tener una buena atención a nuestros queridos estudiantes. En el corregimiento del centro también se beneficiaron la escuela de la vereda Pueblo Regado y la institución educativa Blanca Durán de Padilla. Centros educativos como San Marcos y Campo Galán también fueron beneficiados en Barranca Bermeja. Ecopetrol de la Sira Infantas para los comedores infantiles. Nosotros tenemos hace ya aproximadamente 15 años de tener experiencia con comedores infantiles. Comienzo todo, tocó con las uñas porque era necesario que los niños tuviesen una mejor atención, ¿verdad? En cuanto a que hay mamitas que trabajan todo el día en labores domésticas, los niños llegaban a casa y no había de pronto alimentación adecuada para ellos, para su crecimiento, para su sano desarrollo. Y pues hubo la necesidad de implementar con ayuda de instituciones, anteriormente con la alcaldía, con bienestar familiar, con la misma Junta de Acción Comunal, con la ESA. También sé que nos ayudó aquí. Y mire, hoy ya no es con las uñas, hoy ya tenemos acá esta cantidad de implementos, neveras, nevecones, enfriadores, ollas a presión, mobiliario, platos, cucharas, pocillos. Mejor dicho, una cantidad de implementos que, obvio, va a verse el beneficio en nuestros niños. Agradezco con el proyecto de la Cina Infanta y Ecopetrol porque en buena hora nos hacen esta dotación para nuestro restaurante escolar, el cual estuvo cerrado por pandemia dos años y un año anteriormente porque Ecopetrol necesitó las instalaciones para otro programa. Bueno, entonces, a partir del 2022, para el retorno a clase de todos los estudiantes de nuestro corregimiento, queremos garantizarle, mejorar un poco la alimentación escolar a estos muchachos que viven muy lejos o que son de muy bajos recursos escolares. Entonces, de verdad que bienvenida la nevera, los utensilios de cocina, los escritorios, las sillas, todo lo que viene ahí para nuestro restaurante. Es verdad que nos adelantaron la Navidad gracias de todo corazón de parte de nuestra comunidad educativa del Colegio Blanca Durán de Padilla. En Puerto Wilches, Río Negro, San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí en Santander, Yondó en Antioquia y Cantagallo en el sur de Bolívar, también Ecopetrol hizo la entrega de estas dotaciones para garantizar la educación en estas zonas del país.